Sí, mami, sí. Encantador, risueño, inocente y algunas veces travieso, así es Drake, un pequeño de seis años con síndrome de Asperger o trastorno del espectro autista. Así como otros miles de niños en el país, durante la pandemia de COVID-19, Drake tuvo un gran reto, demostrar que también era capaz de obtener buenas calificaciones en sus clases virtuales. Simplemente lo dije, no voy a poder, no voy a poder. Y cada vez que empezaban las clases, yo lloraba, el niño estaba a veces dando clases y yo detrás de esa computadora, que él no me viera, se me salían las lágrimas porque yo decía que no iba a poder, es muy difícil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Oh, muy bien! ¡Qué lindo! Y vamos a contar en japonés, ¿te parece? Enfrentarse al diagnóstico de Drake para su madre Karina ha sido toda una lucha diaria por las etiquetas de prejuicios de un entorno que no entiende qué es el síndrome de Asperger. Sin embargo, para ella, el aprendizaje con Drake es toda una aventura que al final del día le saca sonrisas. Esto me dio mucha tolerancia, cosa que no tenía, pensé que sí la tenía como madre, pero no. He aprendido mucha tolerancia con él, con la familia y con todo lo que pasa después de la puerta hacia afuera. Con la gente he aprendido a tener también mucha tolerancia. Incluso, antes no entendía a otros niños cuando tenían ciertas conductas. Y lo primero que tú haces es juzgar, es decir, qué rebelde, qué niño sin educación. Para los niños con trastorno del espectro autista como Drake, la Navidad puede ser una época del año bastante estresante. Puede significar unos días llenos de situaciones un tanto incómodas, un estrés manifestado con mucha espontaneidad, así como nos dijo que ya no quería más entrevista, solo dormir y después jugar. Mami, ya no quiere, ya le quiere cantar, ya no quiere. ¿No quieres? Pero ya no quiere, pero no le canta. Está bien, no vamos a cantar. Nos cuenta Karina, la madre de Drake, que este mal año no debe ser motivo para que la Navidad se apague. Al contrario, en casa, ellos se preparan cada año para celebrar estas fechas, porque Drake espera que Santa siempre los sorprenda. Es triste decirlo, pero lamentablemente la vida no se detiene. La vida no se va a detener jamás. El tiempo no para. Él va a seguir su curso. Y nosotros, los que estamos vivos, tenemos que vivir siempre con el mejor recuerdo de esa persona que ya no está, para que te pueda alimentar esas ganas de seguir luchando. Drake poco a poco ha comprendido el significado que tiene el árbol de Navidad, al menos de un modo festivo. Y por eso envía un mensaje para todos en esta Nochebuena. Para amar en mi corazón, no pierdas la fe. ¡Y feliz Navidad! Si usted tiene un niño con trastorno del espectro autista, es importante que esta Nochebuena tenga materiales para autorregular la ansiedad de su pequeño, por ejemplo, chicles, mordedores, cubos relajantes, pelotas y todo aquello que le pueda dar una protección y estabilidad al momento de escuchar el ruido propio de esta linda fecha. Con cámara de Kemuel Pineda, Belsis Binda, NEX, Noticias.